¡Bienvenido! ¿Cómo haces? Bien, bien, contentos de estar por aquí. Buenísimo. Qué lindo, qué lindo recibirlos. Bueno, Oscar. Oscar es el nombre de una nueva obra. Oscar era el nombre de mi padre. Y esta obra, paradójicamente, nace con la muerte de mi papá. Yo no pude estar en el momento de su muerte. Ese evento despertó un montón de preguntas. Que empezaron con una escritura narrativa. Y que desembocaron después en una obra que, por supuesto, es ficción. Pero tiene ese hecho como punto de partida. ¡Ah, qué obra movilizadora, ¿no? Sí. Para vos, sobre todo. Sí, el proceso fue muy lindo porque logré... Yo transité el duelo de mi padre a parte de esta obra. Después me mandé más a escribir en forma obra teatral. Entonces pudimos, a partir de la ficción, dejar de lado ese evento que para mí fue, obviamente, importante. Claro, hay que sanar para poder entrar en este lugar, ¿no? Sí, hay que sanar y tomar una distancia del hecho que te permita trabajar, bueno, con el elenco, con los actores, las actrices, desde un lugar artístico. Y no trasladar tu vida, por lo menos en esta oportunidad, arriba del escenario. Claro, claro. Me parece que lo sientas como un homenaje. Le estoy haciendo un homenaje, pero... Sí, es una obra que no habla de mi padre. Llevas un hombre, no habla de mi padre, sino que es un personaje que busca a la enfermera que él supone que estuvo en el momento de la muerte para obtener detalles. Pero, increíblemente, tiene una mirada muy humorística, a partir del absurdo de la vida, de la búsqueda permanente de certezas que tenemos en un universo donde la incertidumbre es la ley. Sí, sí, sí. Entonces este personaje que interpreta maravillosamente bien, Carlitos Sorriba, busca una enfermera pelirroja que él vio en los pasillos. Carlos, ¿y por dónde va el personaje? El personaje va por los laberintos que transita Pino en su escritura. Es muy laberíntico. El personaje tiene mucha cantidad de cosas adentro y está buscando una verdad que es muy difícil de encontrar. Entonces, fue muy difícil. Es un desafío grande para mí como actor. Y además, lo que decías vos, Pino, porque ¿te acordás que la obra tenía otro nombre? Sí, tenía otro nombre. Entonces, yo ni me acuerdo, decidimos ponerle ese nombre. Claro. Y Pino estaba como medio... Sí, porque es el nombre de mi padre. O sea, ese evento, el disparador, para mí eso era suficiente, pero cuando empezó, che, y si le ponemos Oscar, porque el personaje se llama Osquitar, hijo de Oscar, y yo no quería saber de nada. Claro. Pero después me fueron convenciendo con esa idea. Bueno, pero vos sabés que es el nombre de tu padre. Claro, claro. Pero es la situación que vos te tocó vivir, que le va a tocar vivir a un montón de personas, de no estar al lado de ese ser querido en ese momento. Sí, el personaje dice cosas como, quiero saber si murió como vivió, quiero ver en detalle lo que pasó, sobre todo esta cosa de cómo una persona enfrenta la muerte, ¿no? Y termina como en esa lucuburación, pensando que por más cerca que estés de una persona, por más amada que sea la otra persona, y por más que te ame, es imposible conocer la experiencia de la vida de esa persona. Conocer los logros, los fracasos, cómo vivió, pero la experiencia profunda de vida es una cosa tan personal e intransferible que no la podés saber. Entonces, tampoco es una obra que hable de la muerte, sino que es una obra que a partir de una muerte refleja o intenta tirar luz sobre la vida, sobre la oportunidad inmensa que es vivir. Vos decías que tenía mucho humor, ¿no? Sí, tiene. ¿Por qué le agregaste humor? Tiene, el personaje tiene mucho humor, Carlitos tiene una impronta humorística para mí muy particular, muy linda, y tiene un humor absurdo. ¿Y el humor ayuda a decir cosas o a pasar por situaciones tan pesadas, tan profundas? Sí, sí, porque la obra, yo diría que es una comedia que tiene un sesgo dramático en un momento, pero el personaje en esa búsqueda minuciosa, y esta búsqueda de él de descartar, dice, bueno, ¿cuántas enfermeras pelirrojas hay en Montevideo? Claro. Y empezar a ver en diferentes peluquerías u hospitales cuál es esa persona, después no voy a contar más, si la encuentra o no la encuentra, no está seguro de si eso no es. Entonces, toda esa búsqueda se transforma en un absurdo gigante, en una búsqueda de algo que después el personaje nunca va a saber lo que está buscando. Claro. Pero aquello que hemos vivido momentos difíciles de pérdidas de familia, también el tema del humor muchas veces en esos momentos son fundamentales, y hemos pasado por eso. Claro, sin duda, pero nos pasó, yo perdí a mi mamá, por ejemplo, durante el transcurso del proyecto, en los ensayos, se murió, y esto de alguna manera también ayudó, viste, porque a sobreponerse a ese duelo. Viste que vos decías, Pino, que tiene como un sesgo dramático, sí, pero más que nada la obra tiene una cuestión afectiva, creo que si pones en la balanza me parece que los aspectos que se ponen de manifiesto ahí, que sobrevuelan, son más que lo dramático específicamente. Y es como encontrar la calma después de esa pérdida, es como que uno quiere encontrar esa verdad, parece, o que te digan algo para decir, ah, estoy tranquilo, se fue bien, no se fue en paz. Sí, y también la mirada que tenemos sobre la muerte, nosotros abordamos un poco en algún momento ese universo más mexicano, ¿no? De la muerte más colorida, nos cuesta mucho, porque estamos hechos de una manera, yo creo en Uruguay, en América, en gran parte de América, de ver la muerte como un tabú, pero resignificar, ¿no? En eso sí lo uno con mi padre, por ejemplo, esta obra lleva su nombre y de alguna manera es impulsada por ese evento, pero no está y sigue dando flores, ¿no? Mi viejo hace cinco años que murió y sin embargo está, porque ha estado presente. Entonces, eso te demuestra de que, el personaje también lo dice, no todo termina donde parece que termina. Claro, pasa en otro plano. En breve, un poco más allá. Totalmente. ¿El resto del elenco? Romina Cuyungian y Lucía Santamaría. Y la asistencia de dirección es de mi hija Eliana, Eliana Ruten, así que también desde ese lugar ha sido un privilegio compartir la dirección, ella es actriz, me animé a dirigir porque está ella y obviamente para nosotros también es una obra que habla un poco sobre su abuelo, o sea que se instaló una cosa muy familiar. Sí, claro. Y nos han sido muy generosos. Y tenemos a un músico tremendo, que es quien compuso la música para este espectáculo, que tiene un sustento muy musical, no podía ser de otra manera, que es Gonzalo Durán y que compuso una música realmente maravillosa para el espectáculo. Y está la sala, ¿no? La sala es un lujo, es una sala emblemática. Bueno, es un privilegio poder estar ahí, por todo lo que sucede ahí, por la parte técnica que te permite todo el despliegue que puedas imaginar, Rosina D'Aguerre en la iluminación, Lucía Silva en vestuario de escenografía. Qué lindo. Sala, Hugo Balso, El Sodre, las entradas están a la venta en Ticantel y es del 5 al 11 de diciembre, a las 21 horas, ¿no? Corriditas. Corridas, sí. Muchos éxitos, que les vaya divino. Bueno, muchas gracias. Y no, yo, la del estribo, sabés que te tengo que preguntar. ¿Festecás 40 carnavales encima del escenario? 40 carnavales, me voy a subir, porque por ahora puedo subirme, capaz que en algún momento me suben. Claro. Y voy a disfrutar, me gustan mucho los números redondos, viste, estos de 40, desde aquel año 84, que el desfile fue por 8 de octubre. Qué lindo. Así que bueno, contento. Doña Bastarda. Qué lindo, doña Bastarda. Bueno, va a ser un placer. Bueno. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias. Perfecto. Gracias. ¿Vamos a ir a la pausa? Pausa, ya venimos. Dale. ¿Vamos a ir para la pausa? ¿Vamos a ir, ¿vale?